Fíjense que bonita instalación de sonido se aventaron en este gol Ahí se alcanzan a ver dos subwoofers de la marca JL Audio ¿Qué les parece la mascarilla que le hicieron a este par de subwoofers? En el costado izquierdo, otro panel a la medida para el distribuidor Están ahí también los botines La batería de JL de la marca Optima Este es el trabajo general de la cajuela Un trabajo muy bien logrado en la parte trasera de un Volkswagen Golf Aquí el trabajo de las puertas Como están ahí las manijas La integración de una bocina de medios Aquí entre los asientos Hicieron un panel para integrar los amplificadores Ahí se alcanza a ver el modelo en cuatro canales Y aquí está el trabajo de las puertas delanteras También con detalles en fibra de carbono Vamos a ver el tablero Su unidad principal que es de la marca Payonex Otra vez el detalle de las puertas Y ahora sí para que chequen el auto De una toma más abierta, más general Entonces yo creo que hicieron un muy muy buen trabajo En este Volkswagen Golf ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!